Madonna ha continuado en Sydney su gira mundial Girlie Show. Numerosos fans acudieron a recibirla al aeropuerto a su llegada al subcontinente australiano. La cantante ha exigido que se instale un gimnasio y que haya 200 toallas cada día en su habitación del hotel. Madonna, que permanecerá en Australia hasta el 4 de diciembre, ha ofrecido el primero de los 7 conciertos que realizará allí. Más de 46.000 personas acudieron al estadio de cricket de Sydney, algunas de ellas ataviadas como la famosa cantante. Más de 46.000 personas acudieron al estadio de cricket de Sydney.